¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rue Musicx aquí en el canal en esta temporada Brutal Shuar. Seguimos con la serie de Rue a tu diamante junto a Caramelo y Ancestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. A ver, bueno, pero increíble. ¿Sabes? Dos literalmente abuelos de 99 años a punto de fallecer. Bueno. ¡Hola, amigo! Encantado de estar por aquí. Increíble, así sí. Vamos a ir. Muchas gracias por estar en la oportunidad, Pablo. ¿Lo más me permite que te pide una foto? No, pero pero no más. Hemos estado hablando antes de que, bueno, hay equipos, hay rangos importantes en otro equipo, ¿no, Melo? Exacto. Te lo comento. Tenemos un Platino 1, vamos a ir de menos a más, ¿vale? Un Platino 1, un diamante 3, un diamante 1 y un Champion 1, que es el EZ, ¿vale? Nivel 150, de momento, bueno. Interesante. Sí, sí. Es un Platino 1 actualmente, tío. Interesante, la verdad. Tenemos buena racha, venimos de buena racha de partidas, la verdad. Esto ya, al día de hoy, cuando estáis viendo este vídeo, obviamente, en Platino 2, ¿vale? Episodio número 20, por cierto. Que no he dicho absolutamente nada. El episodio número 19 lo tenéis en el canal de Carameloya disponible. Y nada, pues yo que sé, para seguir en este caso con esta serie, apoyar a los vídeos con un fuerte me gusta, amigos. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Dejadme abajo en los comentarios, que esto lo vemos muy de vez en cuando. Si creéis que vamos a llegar o no, o vamos a acabar hasta la polla antes. Y nada, vamos a arrastrar, ¿vale? Vamos allá, chavales. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. No hemos reforzado eso, bro. F. Venga, ahí, paquete. No digo, paquete, paquete. 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 Ahora es que tiendo a decir que mi último la gente buena. Ahí está, mira, ya sé que... No tiene ningún beta por urbano. Sí. Sí. Venimos de una partida donde había uno por tóxico, ¿no? No, por boosted, creo. Por boosted. Vale. Tengo trampillas, ¿ah? Tira a otra. ¿Muerto uno? Quiero que nadie, ¿no? Bueno. Sí, tengo uno en trampilla. La Twitch, ¿vale? Vale. Vale, chavales. Uno está rapeleando en la ventana de mesas, ¿eh? Vale. ¿Esa cuál es? Oric, there's one rapeling. On... On table windows. You can run white. You can run white. Sí, de hecho, lo voy a hacer, lo voy a hacer, bro. No tatuar, no tatuar. No tatuar, no tatuar. Ah, vale. Lo hace él, perdón. Sí, sí, sí. ¿Tiene un silenciado en centro? Sí. Sí. No, no, no. En plan que si tenía de seleccion el juego, pues te he escuchado doble. Es que el Loerig no sale. ¿Lo puedes spatear? One jump, one drop. En roja, ¿no, Melo? ¿O nueva trampilla? Eh, no sé, no sé Creo que en new hatch Sí Vale, se ha ido para abajo Está en ventilación ¿Uno en new hatch? ¿Uno en new hatch? ¿Ya? ¿Twitch? Yo, mira New hatch, hatch, hatch No pareces 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 No piques Tengo yo nueva trampilla, ¿vale? Si va para atrás, lo mato Oh, pues justo Se ha metido en default ¿Muerto? Te lo haremos Blanca, ¿só? ¿Nada? Buena, buena Buena, amigos Bien, bien, bien ¿Cómo le he metido el timing del C4, eh, amigos? Es que he estado con la plancha Es facilísimo, la verdad Si me has abierto la trampilla con la plancha Vamos Vas a ir directo por la otra Y efectivamente, lo que ha pasado Así que bastante nice Bastante nice Vale, vamos Vamos a cocinar Bastante, bastante nice De hecho Como dirá el gran pavolota Es que es increíble Ahora Ahora va a pillar esa, la verdad Sí, sí Otra vez era otro No sé cómo se llama Otra coletilla Ahora es el bastante, bastante No sé qué Bastante, bastante Sí, sí Tengo varias de esas, eh Tengo varias de esas Sí, sí Tienes unas cuantas Por culeras, en verdad Joder, tío Vale, a ver ¿A quién me pillo, tío? Buah, nos pillamos una mira Buah, jugamos mira en bakery Vamos a jugar mira en bakery Buah, que encima tenemos guamai De puta madre Perfecto, perfecto Sí, porque soy niño guamai Increíble Lo que nos da cuenta Es que siempre es necesario, tío Sí, eh Es cierto Esto por aquí Perfecto Perfecto Sí, la voy a poner ya ¿Por qué no? Siempre es necesario Porque bueno, este guamai Está bastante, bastante bueno Espero que no ha llevado Una Twitch por toda la cara Vale, no sé qué de esas Le conviene Pero te cierro aquí, vale Eh, ¿dónde la pongo? Yo creo que la pongo aquí, ¿verdad? ¿Dónde estoy reforzando ahora mismo? Sí, sí Sí, ¿no? Pues quédate si queréis tú aquí Y me controla fogones y todo eso Eh, guamai Y ya está Ah, me quedé dentro yo en la mira Sí, sí, sí Tú te quedas mirando esta Y yo en la otra Pero también, sobre todo Eh, cuidando atrás ¿Sabes? Porque yo todo esto en principio Vale, voy a poner otra mierda Esta aquí Dale ¿Puedes colocar un guamai, porfa? Dime Minimaking Eh, de momento no tengo Me ves ahí, dame un segundo Vale, cuando puedas Cuando puedas Vale, te acabo de ponerla ¿Quieres una alarma? ¿En algún lado? Sí Dime Minimaking Por si entra Vale A ver si se lo traes Le pego una costa y lo mato Vale, voy para dentro No me ha reforzado una Voy a reforzar esa Creo que es Freezer ¿Podéis reforzar aquí? Toda la gente me quiere, ¿vale? Un Thatcher y una no más, creo Tienen nadie trasera Voy yo para Freezer Mala Ok, no me ha reforzado nada De Freezer Vuelve nada Vuelve nada Ahora comento la cosa Me he tocado, Zaster, ¿vale? Están los dos ahí ¡Ay, tío! En la furgoneta, tío, atrás Mírame, por un momento Dime ¿Estás mirando? Sí, ahora mismo sí Y lo peor es que no atacan por ahí ¿Sabes? Es increíble Ya, ya, por eso lo he dicho Lo tienes los dos por ahí, ¿eh? Ancestro Creo que tienes una ventana de Minivaker Y el otro lo tienes en la portadola ¿Están ahí seguro? Sí, por lo menos el Thatcher Y el otro también se está pegando Ancestro contra él ¿Me ha aparecido Closet Melo? Sí, pero eso es la granada No sé qué hacer No, sí, sí, sí Lo tienes a la derecha Te está calentando la piña Sí, era eso, sí, sí Que me había aparecido Escuchar un salto, tío Ah Me había escuchado Yo había escuchado No había nada ¿Qué? En Closet, tío ¿Dónde está? En Closet Sí, no, pero no está Se ha salido, vaya Bueno, bueno, bueno Tío, ¿qué es Randal, no? No, no, sí, sí Es increíble No, pero ese tío ha llegado después, ¿eh? Joder, vamos a perder eso En serio, tío Eh, fuera, fuera Vinny Bakery Pero vaya, no sé por qué Las Meloys se está pegando, tío Eso lo quedas, ¿eh? Es un Bakery Bueno, sí Bakery, Bakery No tengo cámara de Bakery Si te entras, te lo digo Decimos si entras, ¿eh? No piquéis ancestro por tu padre Ah, no Está en puerta Sí Vale, tío Este va a asegurar Sospero Sí, la mire ahí, ¿no? Sí, sí ¿Ha entrado? Sí, ha entrado Piqueándote a ti, ¿vale? Mira, mira Vamos ahí Buenas, chavales Buenas Qué random, tío Te digo Pablo, entra por aquí De repente está el tío ahí agachado No, pero ese tío ha llegado después, yo creo Que la Noke Sí, sí, sí O la Pau, ¿eh? La Noke Tiene una gana, digo, tío Sí, sí No sé si ha sido de algún lado En especial Igual ha sido de ese Desde el minibaker Entra desde la ventana Sí, sí, sí Vale, bueno, bueno Chivenia, me voy a poner un pulso O podría jugar aquí también Mira, no Es que mira aquí Lo veo un poco Vale, vamos a ver Voy a reforzar la trampilla Vale, para variar Me voy a quitar esto Me voy a poner el cañón amplio Para variar, mamá Es que yo no sé cómo estás Están follas, tío Joder, estaría yo cansado Algo siguiente, tío Tío, pero es que sería Mucho más fácil el juego Si la gente, ya sé O algo para electrificar O mutear Algo para inhibir O nada y tal La vida sería más fácil Sí, no, no, te lo juro El juego sería mucho más fácil No necesariamente A ver, hay unas situaciones sí Y otras no Aquí, por ejemplo, está un poquito Igual el tema de mute y tal Pero el anterior, por ejemplo Sí, claro Sí, claro Bueno, sí, está vendido Porque no está ni reforzado Me he dado cuenta He dicho Vaya Sí, está súper fuerte Un ataque al día ¿Esto qué hacemos? ¿Rompemos aquí? ¿Abrimos? Pues no sé Yo como Panas rojas Es que nos vamos Si nos vamos a quedar tú y yo Aquí dentro de puntos Lo mejor es reforzar Vale Porque si abrimos por aquí abajo Nos va a joder Yo soy el que guarda el fuerte Es decir Todo lo que quieras Yo soy la última defensa ya Yo siempre estoy aquí Me dio un punto Pero bueno, es fío Y menos más Porque antes no había nadie Bueno, ¿alguna alarma en especial? Pues no sé Aquí hay un dron Están respaneando por graje Están broneando pilares yo creo Escucho un dron cerca Yo creo que no van a pusear arriba Ventana de tren es eso, ¿no? Igual viene en cocina Aquí ventana de tren no sé No, 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 no Aquí no hay un dron Mala ¿Eso dónde es? Vale, no muerto Pilar es muerto Mala ¿Quién era? Una sofía Una sofía Vale Un poco más agresivo Pero el ataque Lo están haciendo Lo entiendo No Son de aquí No pueden Están contigo allí arriba Sí Están rotando En los hachos En los highlight No puedo tirar La escop Sega hasta tirar Un piñete Oye, pero eso Está guapa ahí, amigos ¿Dónde es eso? Muy bien, side Vale Muerto, ¿no? ¿Cómo que inside, bro? Ok, ok ¿Cómo que inside, bro? Está el tío en biblio, ¿sabes? Oh, casi El tío sí Último trampilla, 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 trampilla Uy ¿Qué pedo? Nada, la lila bien No tendría que haberlo hecho Vamos a aguantar No tendría que haber un problema Hostia, chaval Es que me pica el gusanillo, chavales Yo qué sé Un flicadito guapo Lo que hubiese ido Pues es un guamai Y Pablo es un calco Si se tira por la trampilla Te aviso, ancestro Ah, tengo la trampilla Si tengo la trampilla Te aviso ¿Cuándo se no? Sí, es el último, ¿vale? Es el único New hatch Now Te pica Puerta de fumadores, ¿vale? Buena, buen tiro Buena, buen tiro Que bueno, bueno Grande Lolo Grande, Lolo Uf, buena, buena Qué grande, Lolito Qué bueno, qué bueno Vale, pues ataque Perfecto No sé qué pillármelo ahora Vale Yo sí Osa Main Osa, ¿eh? Literalmente De la puta beta, tío Tenemos aquí a Mingua Maiz Main Osa Y el otro que se pilla lo que Lo primero es el burro Sí, un dog Para hacerse la de la cámara Y no se la pone Es que antes lo he dicho Y se me ha olvidado, tío Yo, joder, macho Hago un lío Vale Tío, yo al final Acabo siempre pillándome un puto ese Este mapa, tío Es que Nefz yo voy a abrir el piano, chavos Si van a ruedas Nefz yo voy a abrir el piano Nah, no hace falta Nah, no hace falta Vale, pues mira Me lo voy a cambiar Voy a hacer un rush Que te joda No, no Literalmente voy a atrasar ¡Haz esto! Vete conmigo por abajo Vete conmigo por abajo Vete conmigo por abajo Vete conmigo por abajo Vamos a chaslunchar No, no, vamos a chaslunchar Vesuda de la polla Venga, yo me voy a preguer Con Claymore si está bien ¿Es rushear de verdad? Sí, no, no, no ¿Vamos por cocina? ¿O por dónde vamos? Por rushear no temblamos Están abajo, eh ¿Están abajo, en serio? No, no, no Por donde queráis Vamos a pushear por atrás Vamos a pushear por atrás ¿Vas a rushear o pushear? Joder, rushear es por cocina Yo qué sé Es que me han puesto a mal Te vas a tirar por una ventana En serio, te vas a ir No sé, es que literalmente Te van a pillar cuatro Pero con vosotros, coño No voy a ir solo Vale, vale Sí, vale Con el que echamos aquí Me cojo por el perpezo Vale, Aruni está en pilares Vale, ojo Cojo del cuello Te llevo conmigo para arriba Exacto Y Pablo de la pierna Ojo, aquí es pumping No vaya a ser No No sé, pero el tiempo es mal De la madre que me he parido Bueno Tengo el seda, que es lo peor, eh Vale, aquí no veo nadie, tú Entra Vale ¿Hay un asfondo, ¿me parece? No sé Sí, tranqui, tranqui Ah, muerto, muerto Vale Tira, tira, tira Tira, bro, tira He ir aquí, me parece No, vale, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Viene, ¿no? Ojo Vale, a matar No, justo, tío Estoy apuntado Está en el closet de fumadores Probable, eso es Y el otro al fondo en piano Buena, coño Eso es lo que quería hacer yo Joder Y ya está El último va a estar en coca Yo creo Ojo Freezer Vale, o Freezer No, Freezer parece que no está No hay escaleras A lo mejor Blancas o lo que sea Sí, está Buena, 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 buena Ah, no, estaba rotando, vale Tío, justo Quería hacer exactamente El movimiento que ha hecho Melo Pero cuando le voy a piquear a la Libby Me pique a el Jagger en el closet de este random, tío Pero bueno Muy buena partida, amigos Quiero verlo el tema de los rangos ¿Vale? Porque quiero que sepáis En el punto en el que estamos ahora mismo Estamos ganando bastante Pero tampoco nos están dando los puntos que nos daban antes Obviamente ¿Vale? Así que bueno Para que veáis un poco el panorama Como está Ya estamos jugando contra gente Pues bueno Un poco más De nivel Con un poco más de rango Y vamos a ver En el rango en el que estamos ahora mismo Que creo que no me lo voy a poner, ¿verdad? Ah, pues sí Mira, 104 puntos me han dado Esto ha sido porque Obviamente los del otro equipo Tienen más rango que nosotros ¿Vale? 113, tú Entonces, oye Nos han dado más puntos Así que Buena partida, amigos Un like, una suscripción se agradece Y en el siguiente episodio En el canal de Caramelo Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós Chau Chau Chau